Una de las afectaciones que impactará en la economía mexicana tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero recaería en los precios de varios antojitos mexicanos como lo son los tacos al pastor. ¿Qué es el arancel? Lo anterior como medidas de contraataque a la guerra comercial que inició el presidente de Estados Unidos Donald Trump.